El Cine Argentino En un Cine No podía levantarme Sentía una emoción tan intensa Y uno se pregunta por qué Porque tiene que ver con nuestra historia Y con nuestra historia reciente Es decir, tiene que ver con nuestra propia vida Por supuesto que cuando uno habla de historia reciente No está pensando en un periodo determinado y tan estricto La violencia en la Argentina Los golpes militares La tortura La persecución La gente desaparecida que está tan presente hoy con nosotros Y aquí, desde la televisión pública Siempre pensamos que estamos construyendo vida En un lugar que alguna vez fue exactamente lo contrario Infancia clandestina Una película muy bien interpretada Una película muy bien filmada Una película entrañable No tengo ninguna duda que es una película entrañable Y por eso abro el programa Y le digo a usted Hoy va a escuchar a los protagonistas del film Van a reflexionar Van a pensar Vamos a pensar todos juntos Vamos a ver el detrás de la cámara El detrás de la escena Cómo se filmó Pero lo más importante Lo más importante es que usted Que está mirando televisión ahora Se encuentre con la película Estoy seguro que le va a permitir pensar en este país que tenemos Pero no en ese país sangriento y terrible Simple porque la película tiene muchísima vida Va a poder pensar en nuestro mundo contemporáneo Y en la historia que tenemos los argentinos Cómo hemos cambiado la historia Y cómo hemos tenido la posibilidad y la fuerza también Para cambiar una historia tan trágica Tan terrible, tan siniestra Y hoy convertirla en el lugar por donde circula la vida Aquí comienza un programa especial Sobre esta película que, como ya dije Va camino al Oscar Luis Puenzo De la historia oficial a Infancia Clandestina Bueno, muchísimas gracias en principio Por lo que me emocionaste con lo que dijiste Pero es verdad Es verdad Una cosa que nos sorprende Con Infancia Clandestina Ahora que llegamos al final de algo Al final de una etapa, de un capítulo Quién sabe al final de qué Pero que llegamos al final de un largo camino Una de las cosas que nos tienen muy conmovidos Es cómo la película se encuentra con la gente Que para eso uno las hace, ¿no? Pero, ¿cómo es este encuentro? Bueno, y además tu marca, tu presencia Ha sido sinónimo siempre de buen cine, ¿no es cierto? Bueno, eso dirá Benja Estoy muy orgulloso de mi reel de productor de esta película Voy a saludar a Tristan Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina Tristan, estás aquí, sentado en este lugar Contanos el aporte Sí, nosotros estamos también muy orgullosos, muy felices Que Radio y Televisión Argentina Que ha iniciado la coproducción cinematográfica Haya abordado este proyecto con la calidad que tiene Como decía Luis Ver ahora, en estos días Como nuestro público Vimos cómo lo recibió el público internacional En los festivales Y cómo lo está recibiendo ahora nuestro público Es una verdadera maravilla Y bueno, hasta acá Benjamín Su director Para mí, lo que has hecho Benjamín Primero es un acto de valentía extraordinario Sumergirte en tu historia personal Hacerlo con esa profundidad Con esa sensibilidad Con esa calidad El elenco, ¿no? Cristina Y lo que hacés vos, Natalia Realmente increíble Tu presencia en la pantalla Cómo le das vida a esa mujer Cómo te metés En lo que fue esa generación Esas vivencias, ¿no? La verdad que a mí me pasó lo mismo que a vos Cuando vi la película Me quedé ahí atornillado en la butaca Y conmovido Y después tu imagen me persiguió siempre Esa mujer que deambula en la pantalla Que tiene esa fuerza Esa presencia Que solamente un actriz O un actor con la calidad Que ustedes han tenido en este proyecto Lo mantienen Así que felices Para todos los que hacemos radio y televisión argentina Benjamín Es un orgullo, un honor Haber participado en la película Y la vamos a seguir acompañando Como decimos el primer día Natalia Cuando uno ve la película Y ve este personaje Tan entrañable y tan terrible No puede dejar de pensar Por lo menos me pasó a mí Bueno, que chicas tan Tan simples Tan agradables Como vos en la película Eran las que Torturaban los militares de la época Las que mataban los militares de la época Contame tu proceso interior Para hacer la película Bueno, muchas gracias Por las palabras de ambos Muy orgullosa de haber podido participar De esta película De poderla acompañar a Benjamín Desde un principio Para mí fue una gran responsabilidad Una vez que él me traslada El guión y nos juntamos Para charlar un poquito Entendí que iba a haber Un punto de inflexión En mi vida Antes que en mi carrera Y posteriormente En consecuencia En mi carrera Porque Es una película Que habla de lo que nos sucedió Yo nací en el 77 Perfectamente podría ser Ese niño O esa bebé Que finalmente raptaron Y me siento parte De esa deuda Que todavía se tiene Con los argentinos Con los uruguayos Y con gran parte de Latinoamérica Y Fue muy importante para mí Despojarme De todo lo que sabemos Que sucedió Para Poder meterme En el día a día De lo que estaba viviendo Esta familia ¿Verdad? Sin ningún tipo de prejuicio Aunque estos personajes Tienen muchas contradicciones Uno también tenía que olvidarse De lo que Wow ¿Por qué lo están haciendo De esta manera? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Vivían el día a día Convencidos de sus ideales Y de que iban a tener éxito Y Fue Extraordinaria la conexión Que se tuvo Con todos los técnicos Con El resto del elenco Y principalmente Porque creo que Entre todos Además de hacer Que esa Obviamente era La causa Y era el final Una enorme película Sentíamos que estábamos Acompañando Un proceso histórico Que además Que además Le había tocado Vivir a Benjamín En vida Y mi personaje Es la madre De ese niño Que de alguna manera Ese niño Creemos que también Es él Entonces Yo todos los días Tenía esa pulsión De estar a la altura De ese personaje Tan importante En su vida Y en esa estructura Que estaba viviendo Esa familia Cuando lo conocí a Benjamín Y charlamos Me impactó tanto Que me contaras Que esa era tu vida Que ahí estaba tu vida Que ese nene Era Benjamín Ávila Pienso No sé Te pregunto A lo mejor Esa enorme verdad Que tiene la película Y que tiene que tener Toda gran película También tiene que ver con eso Además de tu talento Como director Bueno Gracias Se me eriza Cuando hablan así De la película Siento como Mucha emoción Realmente me Es muy emocionante Atravesar Todo lo que está pasando La película Cuenta una historia Que está basada Y es cercana A los recuerdos Que yo tengo De mi infancia Y de la de mis hermanos No es autobiográfica No es estrictamente Autobiográfica Tiene muchas cosas Que si me pasaron Este Pero hicimos una construcción Había cuestiones Con lo que tenía que ver Con la historia Y con el tema Que yo quería tocar Que si hubiera hecho Hubiera sido estrictamente Autobiográfica Claramente el tema De la película Hubiera sido otro Y yo tenía muy claro Lo que quería contar Y que es lo Cuál era la construcción Que quería hacer Sobre esa época A partir de mis propios recuerdos Y mis propias sensaciones Y por eso De algún modo Muchas de las cosas Que construimos En el guión Tiene que ver con Poder terminar De concretar Y comunicar Y contar Las sensaciones Que yo tenía En esa época Por eso El personaje Del tío Beto Ernesto Alterio Que no existió En mi vida personal Yo no tenía Yo no tenía 12 años Como el personaje Ni mi hermano mayor Tampoco Teníamos 7 y 8 años El personaje de María La historia de amor Que él tiene Su primer gran amor Tampoco existió Desgraciadamente Para mi Mi historia personal María no existió En mi vida Digo Es una construcción Es una historia Que realmente Hay escenas Que pasaron Y algunas literalmente Y otras que a partir De eso construimos Y esto es infancia Es como un proceso Emocional De llegar De aquellos recuerdos Al hoy Para contar La sensación Que realmente Teníamos en esa época Impacta Que es una película Que tiene tanta vida Porque no es una película Sobre la muerte Es más una película Sobre la vida ¿Cómo lo ves? Bueno La postura que yo tengo Sobre esa época Creo que también La historia se ha construido Y hay como una sensación General De que Cuando hablamos De militancia Cuando hablamos De esa época Se habla de muerte Como que la militancia Está muy asociada A la muerte ¿No? Porque bueno Si militabas Te mataban Esa concepción De que si Bueno Si crees Te matan Ojo Mira cuidado Y creo que justamente La película Venimos a proponer Que justamente La militancia Era otra cosa Digo que la militancia Era vitalidad Era estar realmente En carne viva Estar todos los días Estar Y era festejar Un cumpleaños Era festejar Un cumpleaños Era estar Con los hijos Era vivir ese cotidiano Era un cotidiano real Era parte de una vida Total La militancia No era solo El momento Cuando yo Hago una discusión Política No era solo No era solo